yo charla de trullas no está bueno charla de estas cosas no sé un tema lindo de conversación para charlar con alguien cuando salís con un pibe que te gusta en la charla de que te hablen que te interese mucho de escuchar que la otra persona hable que algo que sepa mucho que pasó que la pasión porque se nota que lo dice de corazón la pasión una pasión o no sé capaz algo de ellos de su persona de su círculo de su círculo pelado que así no, no, el pelado está atrás, es un viewer, literal es un viewer más va a ser muy bien, mirá se ven así sacaste la remera pelado no, pero a mí por ejemplo a mí me gusta hablar de... a mí me gusta que me cuente también de su pasión, de sus sueños sí, que me cuente cómo es su visión de la vida un poquito y que sea divertido de la persona, ¿entendés? yo no puedo estar con una persona ortiva, amargada de la vida y no, porque te vas con esa... no, ¿sabes lo que me pasa? que me pasó mucho tiempo yo soy una persona que, bueno ya me viste, soy muy así, tipo hago boludeces y capaz que soy tan así que a veces la persona como que te quiera pagar, ¿entendés? entonces como que eso no me gusta yo no necesito personas que sean como yo que te potencien a más no, no que me potencien, que me acepten como soy ¿entendés? que no me cambien claro ya está flasheando Tommy vamos a hacer el último, chao es que en realidad tiene menos ganas de hacer este ejercicio que... claro, yo trato de hablar con quien va a hacer la última serie están esperando que uno se dé cuenta